Buenas tardes. Soy Zaira. Sí, ya me dijeron por el intercomunicador que le urge a usted ver a don Rodrigo. Sí, es muy urgente. Don Rodrigo está descansando. Tengo que verlo. Tengo que decirle que Adilio Roldán ya descubrió que no está muerto. Adelante. Don Rodrigo, baje, por favor. ¿Sucede algo, Virginia? Abajo está Zaira, la de la cantina. ¿Pero cómo se atrevió a venir aquí? Agradezcale que lo haya hecho, don Rodrigo. Zaira viene a decirle que Adilio Roldán descubrió que usted está vivo. ¿Es cierto lo que me acaba de decir, Virginia, Zaira? ¿Que Adilio...? Ya sabe la verdad. Sabe que no estás muerto. ¿Pero cómo se entera? No lo sé con certeza. Parece que dos empleados de la fábrica lo comentaron en la cantina. Adilio sabe que estás vivo y aquí en tu casa. ¿A qué hacer algo, don Rodrigo? Sí, Rodrigo. Tienes que irte de aquí cuanto antes. Pero no con ella. Sino conmigo. ¿Qué? 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 Es el primer jueves en la tarde, que es el día de visita para los familiares de los cadetes? No voy a faltar, te lo juro. Me acuerdo cuando estaba haciendo mi último año de bachillerato y soñaba con entrar a la marina, pero no lo pude lograr. Los sueños se esfumaron, Aldo. Algunos de mis compañeros se ilusionan como ahora tú. Pero, dime, ¿estás nervioso? Para nada. Lo digo porque hoy es un día muy importante. Tal vez el más importante de tu vida. Aquí voy a estar muy bien. Lo que me preocupa es lo que dejo atrás. Nuestra familia, Carlos Alberto. Lo que pasa en la casa y sobre todo mi papá. Que no se vaya a meter en un problema serio. Al tratar de recuperar lo que los Rolda nos quitaron. Papá no está solo, Aldo. Estaré con él apoyándolo siempre. Tú despreocúpate, que ahora debes dedicarte a esto en cuerpo y alma. Tienes razón. Bueno, hermano, nos estamos viendo. Ya tengo que irme. Te deseo lo mejor, Aldo. Y sé que lo vas a lograr. Gracias. Nos vemos pronto. Cuídate. Dios te cuide. Con quien se vaya don Rodrigo es algo que él tiene que decidir. Es lo que le conviene. Tú a su lado solo le vas a causar contratiempos. Sin contar con que siempre estará engañado. Porque tú no lo quieres. A ti te da lo mismo lo que pueda pasarle. Pero a mí no. Porque yo sí lo quiero. Y velaré por él. Vámonos, Rodrigo. Te llevaré a un lugar seguro donde Alirio Roldán no te pueda encontrar. Gracias, Zaira. Te agradezco mucho el interés que tomas por mí. Y nunca olvidaré tu nobleza. Pero no puedo hacer lo que me pides. Aunque sé que es con la mejor de las intenciones. Pero, Rodrigo... Aquí me quedo, Zaira. No voy a huir. Si Alirio Roldán ya sabe que estoy vivo... Lo enfrentaré sin miedo. No voy a huir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tenemos que seguir con nuestros planes. A mí me parece peligroso, Virginia. No se preocupe, don Rodrigo. Nada nos va a hacer a Lirio Roldán. Y nosotros sí necesitamos averiguar qué es lo que piensa hacer contra usted. ¡Carlos Alberto! Tú eres Carlos Alberto, ¿verdad? Sí, Elena, yo soy Carlos Alberto. ¿Por qué? Te van a hacer daño. Te van a hacer daño, Carlos Alberto. ¿Quién me va a hacer daño, Elena? Ella. Ella. Yo la oí. Yo oí a Anabela diciendo que te va a hacer daño, Carlos Alberto. Que te va a hacer deshichado. ¿Tú vas a casarte con mi sobrina? Sí. No, 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 no te cases con ella, Carlos Alberto. No te cases con Anabela, no. Bueno, mire, mejor regrese a su casa antes de que Arnulfo venga a buscarla y la lleve a la fuerza. Sí. Sí, me voy. ¿Me das un beso? Me besó. Carlos Alberto me dio un beso. Me besó. ¿Qué haces aquí? Esperándote. ¿Ha pasado algo malo? Alillo Roldán ya sabe que don Rodrigo no está muerto. Pues sí, como sabemos, papá tiene argumentos legales para reclamar lo que nos pertenece. Debe hacerlo. Debe demandar a Alillo Roldán, probar que lo estafó y hacer que legalmente le devuelva la parte de la platería que es suya. No, no es tan fácil. Don Alillo es un sinvergüenza, acostumbrado a hacer con los demás lo que se le antoja, porque con su dinero compra a todos. No vamos a permitir que haga nada contra papá. Por supuesto que no, pero... Ayúdame a luchar contra él, Virginia. Eso estamos haciendo, ¿no? Y también para eso te esperaba. Necesitamos irnos a la fábrica. ¿Ahora que se descubrió que papá vive? Ellos no están al tanto de que nosotros lo sabemos. Y si tú y yo nos unimos, es más difícil que hagan algo contra tu papá o contra alguno de la familia. Sí, tienes razón. Vamos, ella. Ya no quedan pruebas. Se volvieron cenizas, Rodrigo Junquera. Se han ido al demonio como probablemente muy pronto. Te vayas tú al infierno. En cuanto a Virginia Martínez, esa todavía no sabe de lo que soy capaz. ¿Por qué te veo mal, Zaira? Estoy furiosa, Juvencio. ¿Contra quién? ¿Contra a mí? No, no es contigo, sino conmigo misma por estúpida, por haberme fijado en Rodrigo Junquera. Fui a avisarle que ya Lirio Roldán sabe la verdad. ¿Y sabes qué me hizo? Me humilló. Me despreció delante de Virginia. No debiste ir a su casa. Oye, yo iba a tratar de ayudarlo. Pensé que Rodrigo comprendería que yo tenía más probabilidades de hacerlo que ella. Pero en vez de comprenderlo, se aferró más a esa maldita mujer. Bueno, el que por su gusto muere... Ojalá lo mataran. No, no, eso sí que no. Y espanta los malos deseos, Zaira. Mira que a veces esos deseos rebotan. Y a quien podría sucederle algo malo sería a ti. No me importa. Rodrigo Junquera es el culpable de toda mi desticha. Y fíjate bien lo que te voy a decir, Juvencio. Si Rodrigo Junquera no viviera, yo te querría a ti. Tenemos que estar en contacto con Rosalberto. Sí. Vamos a ver qué hace a Lirio Roldán cuando nos vea aquí en la fábrica. Yo me voy a mi lugar.